La cantante Soraya ha anunciado que lamentablemente ha perdido el bebé que esperaba, que habría sido su tercer hijo. La artista estaba embarazada casi de cuatro meses. Soraya y su marido lo han comunicado en una emotiva nota a través de su cuenta de Instagram. Queridos amigos, no se nos da muy bien comunicar este tipo de noticias. Sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes, pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso, no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia, pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos deis día a día a toda nuestra familia. Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas. Han sido momentos tristes. Teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasar un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio. Esta experiencia nos ha dejado una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar. Valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día. Si ya éramos conscientes de ello, ahora mucho más. Somos afortunados y damos las gracias por tener dos hijas maravillosas y sanas, que están siendo nuestro mayor apoyo, que nos dan la fuerza y nos hacen luchar cada día y sacar una sonrisa a pesar de las circunstancias. Somos una pequeña gran familia. Hemos hecho un gran trabajo juntos estos días para afrontar estos momentos. Unión y mucho amor. Es la única manera. Gracias a todos por la comprensión y el cariño siempre. No queremos dejar pasar por alto a todas las familias que han pasado como nosotros por estos momentos. Queremos mandarles un mensaje de ánimo y un abrazo infinito a todas ellas. La vida no para. Hay mucho que celebrar, mucho que vivir. Seguimos teniendo ilusión y proyectos de familia que con calma y el tiempo encontrarán su momento si Dios quiere. Una vez más, gracias a todos de corazón, os mandamos un abrazo infinito. Manuela encontró la manera de expresar sus sentimientos y lo hizo a través de la pintura en este cuadro que guardamos con mucho cariño. Nos parece la imagen más especial que podíamos compartir con vosotros. Escribía Soraya en su cuenta de Instagram. Dime en comentarios qué piensas. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.